Creo que es el mejor invento que ha hecho el ser humano, la música. Da igual de qué edad tengas, de qué signo político o religioso seas, pero la música yo creo que une al mundo en general. Y dije, ya que estamos en abril y en mayo llega el Festival de Eurovisión, ¿se ha descafinado o no? No sé, este año a estas alturas... No, nunca se descafina, nunca pierde. No, me refiero de público, no sé si va a haber público, si va a ser online. El año pasado no se pudo hacer, digo, yo creo que es un buen momento para reunir a dos grandes vocalistas en nuestro país, que además tienen muchas cosas que contarnos, no solo del Festival de Eurovisión, hablaremos de sus inicios, las dos son madres actualmente, cómo se lleva, se compagina a ser madre con la música, esa será la parte final, pero básicamente vamos a hablar de esos entresijos que no se ve en la televisión, de qué representó bueno y malo para ellas el Festival de Eurovisión. A mi izquierda, que es vuestra derecha, tengo a Bárbara, más conocida como Varey, un fuerte aplauso para ella. Gracias. Madrileña. Y a mi derecha, a vuestra izquierda, tengo a Soraya Estremeña, otro aplauso para ella. Muchas gracias. Yo he tenido la suerte, igual que Peri, de colaborar y viajar con ellas y hacer conciertos y eventos, y tengo que decir que son dos mujeres con muchísimo poder profesional, dos mujeres que representan, de alguna manera, la cultura de hoy día y que son jóvenes y que siguen trabajando y pueden compaginar, como decía, esa faceta hoy día de ser madre y de ser artista. Qué duda cabe que el 2020 en el tema musical nos ha parado a todos, a vosotros en la vuestra vida privada, me imagino, o de ocio también, pero la música ha sido muy fuerte. Hablamos siempre de los bares, de las cafeterías, de los hoteles, pero la música está prácticamente a cero. Es decir, yo siempre lo digo, hay grandes artistas que pueden permitirse vivir un año o dos sin cantar, o tres, o toda la vida, pero es que detrás de un artista, tanto Soraya como Varey, que salen al escenario, detrás hay un equipo enorme de profesionales, desde el que monta el escenario, desde el que lleva el baile, que son los equipos de sonido, del de la furgoneta, es decir, toda esa gente no trabaja. Entonces, es muy difícil. Yo la primera pregunta, y podéis abrir el fuego cualquiera de los dos, es cómo lleváis vosotros personalmente en lo mental y en lo profesional este último año de parón obligado en el mundo de la música. Bueno, yo creo que a mí personalmente, a mí me encantan los retos, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo solamente tiene una salida y la salida es que cuando la situación te frena, a mí eso me encanta. Me encanta porque es como te sale rápidamente el instinto de supervivencia. Y yo lo que hice al principio de la pandemia, yo justamente en marzo, el día 24 de marzo del año pasado, saqué álbum, o sea, me llamaron loca, me llamaron de todo. Sí, porque fue justo en el pico más álgido, cuando estaban muriendo gente todos los días, o sea, y me dijeron, pero ¿cómo vas a sacar música ahora? Y yo les dije, pues ahora es cuando realmente se necesita la música. Mi madre trabaja en una residencia de ancianos, en un hospital de ancianos, y mi madre me consta, porque me lo ha dicho, la música ha sonado en los pasillos, en los pasillos de ese hospital como parte de la terapia de curación de la gente. Entonces, al final, lo que no se puede es que nuestras carreras solo sirvan para monetizarlas y sacar dinero cuando nos toca a nosotros ganar dinero, y que cuando realmente la sociedad lo necesita, pues no demos ese paso al frente. Entonces, mi equipo y yo decidimos sacar ese álbum, a pesar de que no íbamos a vender, pues probablemente no íbamos a hacer giras, pero la música en ese momento se necesitaba. Y el reto fue seguir adelante, seguir trabajando. Y todavía a día de hoy, un año después de la pandemia, para mí sigue siendo un reto todos los días. Para mí el reto ya no es cómo no esperar a que la situación mejore, no es qué puedo hacer yo para que a nivel, bueno, ya no tan en grande masa, cómo puedo ayudar yo a mi público, a los que me siguen. Hablabas de una cosa muy interesante, Jorge, que es el tema de cómo nos está afectando mentalmente. Ahora quizás solo vemos en las noticias el tema de las muertes, el tema de los números, de las cifras, y no nos estamos dando cuenta de una cosa, que es la salud mental, que es algo que va a venir, que es un efecto colateral, que quizás empezamos a verlo ahora, la cantidad de gente que está padeciendo suicidio, gente que está realmente tomando para dormir, pastillas. Y entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a esa gente? ¿Cómo puedo de alguna manera colaborar con lo que yo sé hacer? Porque cada uno va a aportar en medida de lo que puede. Y yo lo que hago sobre todo es intentar hacer directos, motivar, intentar sobre todo estar activa mentalmente. Durante esta pandemia he dado vida a un proyecto de ropa, tú lo sabes, lo sabéis, una marca de ropa. Yo soy una mujer muy activa, a mí me gusta, me gusta meterme en camisas once varas. O sea, no tenía nada que ver el mundo textil conmigo, pero me apetecía, me llamaba la atención, me puse a estudiar, me puse a hacer contactos, a contactar con empresas textiles, a buscar recursos. Y al final he creado una línea de ropa que está funcionando muy bien. Pues lo que te digo, que al final yo creo que la cosa no es esperar a que pase la ventisca, sino que podemos nosotros en medida de nuestra... Reinventarte un poco. Porque no sabemos cuándo va a terminar. O sea, que a la ventisca dices, me paro, me quedo quieta en casa, no hago nada, esperando a que pase y a lo mejor en este proceso, mientras pasa, he perdido el poder hacer un montón de cosas de manera diferente, y el crecer y cambiar y pensar una manera distinta, está claro. Yo lo he hablado antes con Varey, mientras esperaba que vinierais, ella, de alguna manera, este año de parón, no es que ha tenido suerte, pero le ha venido casi paralelamente a ser madre, además de dos bebotes, como a mí me gusta. Entonces, ha tenido un tiempo de dedicarlo plenamente, de hecho, tú habías ya decidido antes de que llegara la pandemia, cuéntalo tú, a parar, ¿no? Sí, ya había decidido desde que supe que estaba embarazada de mellizos, pues empecé a leer mucho sobre la crianza con apego, sobre lactación, un montón de cosas, ¿no? Cada uno, obviamente, cría a sus hijos como considera, y todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, y yo pensé, bueno, quiero esta primera infancia de los dos años, centrarme en ellos todo lo posible. Y así nos lo planteamos, mi padre. Se ha ido, ¿no? Ahora, es verdad que de repente pasó lo de la pandemia, y obviamente esto no viene bien a nadie, nadie quiere que esto suceda, pero en mi caso pensé, bueno, si esto tiene que pasar, porque la vida nos trae cosas, porque la vida está por encima de nosotros y tiene un plan que no es el mundo muchas veces, pero es el perfecto, el que tiene que ser, pues en mi caso, mejor que sea ahora, que no antes o después, porque iba a estar igualmente centrada en mis hijos y no iba a estar activa o tan activa como estaba previamente o como quiero estar dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, por mi lado fue como, bueno, pues mira, por ese lado voy a ver el lado positivo, porque al final tienes que buscar el lado positivo, porque nos está tocando a todos mucho mentalmente y psicológicamente nos está dejando muy tocados y muy tocadas a todos y se verán los daños colaterales seguro a futuro, se van a ver, y es verdad que ahora vemos solo eso, las cifras, lo que dices tú, ¿no? Pero, porque es como lo más llamativo, ¿no? Lo más visible, pero lo que está detrás, lo que se queda dentro, todo ese pozo que se va creando, va a llegar un momento en el que va a salir por algún lado. Entonces, bueno, en mi caso, por ese lado ha sido positivo el cuándo ha pasado, pero no en sí lo que está sucediendo, que eso nadie lo quiere y tenemos más ganas de que termine todo, de poder veros la sonrisa y todo, y no podemos, y nos vamos a ir sin verlas. Es que es lo más grave, que encima no vamos a ir solo viendo vuestros ojos. Ahora, también hemos aprendido mucho a leer la mirada de la gente, ¿no? Y a ver otras cosas que antes no veíamos. Te fijabas en mucho y de repente como que focalizamos más en la mirada de cada persona y vemos un poquito más allá de lo que queríamos hacer. Oye, nosotros vamos a estar hablando la mayoría del tiempo, pero creo que luego vayáis pensando alguna pregunta, cualquier curiosidad sobre el mundo de Eurovisión o sobre el mundo tanto de Baray como de Soraya. Hemos comenzado casi por el final, lo que estamos viviendo con el tema de la música en este último año. Pero vamos a retroceder. Esto es como un flashback constante que está tan de moda en el cine últimamente, que te pone en la película, empieza y dice, te pone en el final, luego cinco meses atrás y ya te han fastidiado la película, pues sabes lo que va a terminar. No casi. Vamos a comenzar por orden cronológico con dos de nuestros representantes en nuestro país, en el Festival de Eurovisión. Soraya, era el 2009, ella ya la conocíamos del 2005 de Operación Triunfo, allí esa famosa azafata o desconocida azafata un buen día se presentó y la eligieron. Y la verdad es que dio la talla y nos demostró que, como luego ha demostrado en tu cara me suena y en tantos programas, que sabe cantar y mucho tipo de registro, lo mismo te hace Dems, que te hace grandes baladas, que crea sus propias canciones, una maravilla. Yo recuerdo, ya no sé si se acordará, que estábamos en el 2009 haciendo una gira con Cadena 100 por España, íbamos en un coche juntos, de ciudad en ciudad, y le llamaron por teléfono. Se pone a hablar, cuelga, y dice, me acaban de llamar de Televisión Española que voy a ser la representante de Eurovisión. En el viaje, qué fuerte. Y me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, no te presentes. Y no me hizo caso. Es verdad. ¿Por qué? Porque Eurovisión, y sobre todo, si lo veis de vez en cuando, comenzó en el año 56, creo recordar, en Lugano, un sitio precioso de Suiza, y al final se ha convertido en un festival, no sé si me atreví a decir político o no, pero al final queda igual quien cante. Si hemos tenido el ciclo de cuatre allí, pues cualquiera puede ir a cantar. Entonces da igual que cantes bien o mal, al final la votación, porque tanto Varey como Soraya quedaron abajo. Mal, muy mal. Muy mal, pero es que últimamente España queda muy mal. Luego puede haber temas políticos, temas de castigo, temas de no sé de qué, pero al final casi la canción, porque yo he visto artistas maravillosos, hasta Bonnie Tyler se presentó hace no muchos años, con una preciosa canción, y luego quedó mal. Es decir, al final el que gana, pues te puede gustar más o menos, pero no realmente es el que mejor lleve la canción, el que va a ganar. Eso es un lío tremendo. Entonces yo le dije a Soraya, yo no me presentaría. Se presentó. Que duda cabe que luego tiene la parte positiva, porque tú fue en Rusia, en Moscú, y luego ha tenido muchos bolos y muchos conciertos en toda esa zona de, vamos a decir, del otro lado del telón, aunque ya no haya telón, que a lo mejor sin el Festival de Eurovisión, pues no te hubiera salido. Es decir, tuvo un mal resultado y una buena aceptación por el público de aquella zona que no la conocía, que luego la ha ido captando y contratando para conciertos. Entonces, desde ese momento que te llaman en ese coche por teléfono, ¿cuál es el proceso? Es decir, cuéntanos cosas que no hayamos visto en televisión o que nos haya dicho Soraya. Para eso hemos venido, para contarle a nuestros amigos... Vamos a ver, el proceso todo se repite, seguramente Varey también haya vivido lo mismo. En el momento que a ti te preguntan si tú quieres representar a España en el Festival de Eurovisión, yo en aquel momento, perdonarme, yo pensé que aquello era como las Olimpiadas de la música. Yo iba y después de... Mi año anterior fue el Chiquilicuatre. Mi año anterior fue el Chiquilicuatre. O sea, a mí me cede el Chiquilicuatre, la guitarra esa que llevaba, ñi, 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 me la cede en un programa con el presentador... Buenafuente. Con Buenafuente. En un programa de Buenafuente, de repente me... Una invitada y me sale el Chiquilicuatre haciéndome honor de la guitarra. Entonces yo le digo, ¿por qué está la guitarra? Bueno. Y entonces, bueno, pues desde aquel momento el proceso es elegir una canción que tú creas que te representa. Una canción que es que probablemente a todo el mundo no le pueda gustar. Es que en un concurso la gama de posibilidades es lo que tú sientas. Yo me presenté con una canción que a mí me representaba que se llamaba La noche es para mí, pero yo siempre digo que la noche no fue ni para mí ni para nadie porque yo quedé penúltima, la 23. Bueno, ahí estamos. Bueno, queda la segunda, ¿vale? Por detrás. Quedé la segunda por detrás. Hay que verlo así. ¿Vale? Entonces, si hay que ser un poco positivo pues quede la segunda por abajo, pero quede la segunda. Y el caso es que, bueno, decidimos una canción. Yo la grabé en Mallorca con DJ Sammy, que era un tipo en los años 90 fuertísimo en el estudio que tenía en Mallorca. Elegimos la canción. La canción venía de que luego me enteré que la canción esa la habían desechado otra cantante que iba a ir. Una cosa. Yo quería estar allí. Yo quería representar a mi país. Me daba igual lo que fuera. Yo quería vivir la experiencia. Quería que me vieran más de 200 millones de personas en Europa. Quería abrir fronteras. Yo tenía ese carácter de conquistadora extremeña y entonces yo lo que quería era salir, salir. Y salí, claro que sí. Tuve la suerte de... Tuve la suerte de... Y la no suerte porque me pasaron muchas cosas buenas y malas. Pero por lo menos la canción a mí me gustaba. Luego el resto, cuando tú firmas un contrato con un ente público o con una empresa, pues hay unos apartaditos ahí que tú tienes que aceptar aunque no te gusten. Pero si quieres ir, tienes que aceptarlos. Y entonces yo reconozco obviamente que yo siempre he ido pregonando pues todo lo malo que me pasó en Eurovisión. Pero es verdad que hay un contrato y tú cuando lo firmas te atiendes al contrato. A mí no me gustaba ni el equipo que llevaba, no me gustaba la coreografía, no me gustaba prácticamente nada. Me quitaron a todo mi equipo, a mis bailarines, a mis coristas. Y yo dije, entonces vamos a ver. Entonces yo me voy a subir al escenario tres minutos y yo tengo que, que soy yo, es la cara de todo esto. Si no me apoyáis, si no me ayudáis, me siento como indefensa. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Dentro de la Casa de las Apuestas iba muy bien. Allí en Rusia sería que como tengo un poco de cara de para allá, más de para allá que de aquí, pues me querían un poco más por en aquella zona. Y entonces, bueno, pues afortunadamente, a pesar de quedar la penúltima, pues he hecho muchísimos conciertos por toda Europa, básicamente. Me ha venido muy bien pasar por el Festival de Eurovisión, a pesar de los disgustos que me llevé, pero me ha venido, me ha venido muy bien, la verdad. O sea que mi experiencia me dice que representar a tu país es un must. Es algo que tienes que hacer. O sea, si a ti te... ¿Lo repetirías? Sí. ¿Con todo lo malo que te pasó después? Si tuviera... No. La pregunta sería, si yo pudiera volver atrás sabiendo lo que me va a pasar, ¿volvería a pasar por lo mismo? Sí. Volvería a pasar lo mismo. Ahora, si me preguntas ¿volverías ahora otra vez? No. Creo que las segundas partes nunca fueron buenas. Creo que ir una vez... Está fenomenal. Yo ya he formado parte ya de todo esto. Volver no voy a volver. Ahora. Otra cosa es que... Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora. Dime. Otra cosa es que yo prepare a alguien para que vaya. que yo deforme al proyecto de Eurovisivo para que vaya otra persona. Ah, amigo. Es decir, tú lo ves desde la barrera. Yo dirijo el proyecto. Vale, vale. Bueno. ¿Y tu visión de tu estudiante? Pues mira, en muchas cosas coincido, obviamente, porque además habéis escogido, justo habéis escogido a las dos... Como he dicho antes, las polémicas. No, las... Yo creo que de las más. Claro. No las más, pero de las que más verdades hemos soltado por la boca. No siempre. No siempre. Es verdad que... Bueno, yo en mi caso, claro, el proceso fue diferente porque hay veces que te eligen directamente, ¿no? No, a mí no. A mí me eligió el público. Ah, a ti también fue lo mismo, ¿no? Ah, igual, por eso has dicho lo de concurso. A mí a dedo no me votaron. A mí no me eligieron. No, no fue como Edurne, basta, claro, claro. O sea, tú y yo igual, entonces, lo mismo. Yo pasé por un concurso. Lo mismo, vale. O sea, en la preselección igual. Pues lo mismo. Entonces, en ese momento, es verdad que a mí me llamaron y de televisión española y me dijeron, oye, mira, sabemos que tienes un montón de canciones que compones para mucha gente, ¿qué tal? No tendrás algo que quieras presentar para... Yo nunca había pensado ir al festival, la verdad, esa es la realidad. Ni era eurofan, ni nada. O sea, yo lo veía de vez en cuando cuando iba a un artista que me gustaba o no sé, me llamaba la atención. O si ese día me tocaba y no tenía nada que hacer, pues lo veía, pero no era eurofan. Y es verdad que mandé cuatro canciones, de las cuatro canciones, me dijeron que cuatro de ellas, o sea, de las cuatro les gustaban, yo muy bien, pero he elegido una y me dijeron una que a mí no me convencía porque ya había... Me dijeron, si sale esta adelante dentro de la preselección contando con que estos otros creemos que van a salir, queremos que haya tantas baladas, tantos medios tiempos, lo típico, que lo entiendo para que el programa sea más dinámico. Total, que al final, yo en mitad del proceso cuando quedaba un mes para la preselección, yo no sabía si iba a ser preseleccionada o no aún, me dijeron, pues coge esta y yo dije, no, si esta canción la he desechado yo de mi propio disco es que no está a la altura ni mucho menos para representar a mi país, si yo misma no lo quiero ir a meter en mi disco, para representarme a mí, imagínate. Entonces decidí que no, que teníamos que componer una canción nueva y mi pareja y yo nos pusimos de cero a componer Seye, que no sé si la conocéis, pero la canción que fue en 2016, nos pusimos a componerla de cero con Televisión Española un poco cabreada por, obviamente, te queda un mes, ya te estoy diciendo que tengo de estas canciones una de estas me vale y me estás diciendo que no, digo ya, pues que yo no me siento al nivel, entonces prefiero hacer otra. Fue una comedura de cabeza horrible, o sea, no sé si hicimos, no os exagero, pues a lo mejor hubo 30 estribillos, 19 puentes, o sea, una locura, ¿vale? Muchos días sin dormir, fue horrible, o sea, horrible, yo acabé odiando la canción, ¿vale? Pero odiándola, no te imaginas de qué manera. Y el día que la enviamos por la noche, que ya era, pues eso, al límite, la enviamos y yo dije, si es que no quiero ir, si es que odio la canción, no quiero ir, o sea, si me preseleccionas, es que no quiero ir ni a la preselección, ni a ningún lado, estaba tan cansada y tan, tan harta de la canción, que no quería, la odiaba, ahora es la canción que más me gusta de todas las que he hecho, pero la odiaba en ese momento. Total, que al día siguiente me dicen que sí, que está preseleccionada y que dentro de los seis que iban, seis, era una de las candidatas. Claro, ahí ya empieza todo, empieza todo, y de repente cuando voy, ya ir a esto, me empiezan a decir ya lo de no tiene que ser en castellano, no tiene que tal, yo lo había hecho en inglés y entonces yo ya empecé a, bueno, ok, esto ya me lo había oído por ahí, todas estas cosas, pero no las había vivido y digo, ok, vale, voy a meter castellano y ahí solté un hortago muy grande que fue, voy a meter castellano en los coros de atrás, yo no voy a cantar en castellano porque las canciones en inglés y la musicalidad de la canción y la sonoridad de la canción pide esto, no es porque yo no quiera cantar, porque yo tengo discos en castellano también y canciones en castellano, fue, no lo veo, entonces como no lo veo pero me estáis obligando porque me estáis diciendo que si no, no voy ni a la preselección ni a nada y obviamente quería vivir la experiencia y tener por lo menos la posibilidad de estar cerca de vivirla y luego ya decidiría el público, pues dije, pues en los coros y metimos solo en los coros y cuando lo mandamos me dijeron, esto es una broma, y les dije, no, me habéis dicho que tiene que tener castellano, castellano tiene, y no habéis dicho dónde, castellano hay, entonces, que me vieron tan así que al final, bueno, a mí ya el equipo, que me dijeron, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana en la preselección, dije, si al final si la gente va a votar, si no quieren inglés, pues no irá, ya está, dejad a la gente que elija, no, pues que escribís a España, digo, pero entonces, ¿para qué me habéis seleccionado todas las que les había enviado, las cuatro? Mi estribillo era en inglés y nunca me pusieron ningún problema. Pero porque tenías parte en castellano, igual que Ruth Lorenzo. En mi caso, al ser íntegro, no me dejaban. Pero fue una sorpresa luego. No, entonces yo les dije, vale, lo que yo no quiero es llegar ahí y cantar la versión en inglés íntegra, porque había salido, primero salió para la preselección, salió la versión con los coros en castellano, o sea, se está en todas las plataformas, pero luego cuando llegué allí, Toñi Prieto me dijo, tú verás, pero no me dijo las consecuencias de si yo lo cantaba todo en inglés. Y a los coristas les dije, en inglés. Entonces, esa misma noche decidimos que todo en inglés y ganamos. Ganamos, me dijeron, no me lo esperaba para nada, me lo pasé increíble, luce fatal, pero me lo pasé que te mueres, porque como no pensaba ni de coña que iba a ganar, pensé, no tengo compañía discográfica, soy la única artista independiente, los demás están con Universal, con Sony, con tal, con RLM, o sea, con gente, con compañía detrás. Yo no, no tengo nada, ni management ni tengo nada, yo no voy a salir, tengo menos público, me conoce menos gente, bueno, pues tuve la gran suerte de ser seleccionada y fue brutal, o sea, todos llorando, una maravilla de noche, la mejor, yo creo mejor incluso que la de Estocolmo. Y cuando ya nos fuimos para allá, pues lo mismo, empiezan todos los problemas con la escenografía, no me voy a extender mogollón, pero todos los problemas con la escenografía, con de repente todo tu planteamiento, todo tu proyecto, toda tu idea, de repente se empieza a desmoronar, porque planteas una, mandas la idea, te haces un PDF, con no sé cuánto está, con un diseñador, con un gráfico, te haces todo, y cuando lo mandas, con un iluminador, cuando lo mandas, te dicen que no puede ser, pero ya ha pasado un mes, ya solo te quedan dos para seguir preparando. Siguiente propuesta, tardas otro mes en prepararla, más barata, siempre tienes que ir a más barato, la mando a la segunda y devuelven a decir que no, pero ya te queda solo un mes para la última tal. Y en el tercer mes, cuando ya tienes que enviar todo a Estocolmo y ya están los suecos nerviosos, porque dicen, oye, mira, no nos llega de España la propuesta final, que está pasando, me dicen a todo que no. Entonces llegó un punto, me acuerdo que estaba haciendo toda la gira que hubo pre-Eurovisiva de promo y me fui a todos los países, a todo lo que hiciera falta, porque me parecía maravilloso tener esa experiencia y no la había tenido nunca. Y no me acuerdo dónde fue, pero me llamaron y me dijeron, pues creo que fue en Rusia, fíjate, y me llamaron y me dijeron, oye, que esta también te la tenemos, que no puede ser. Y les dije, mira, te estoy diciendo que he conseguido yo a alguien que nos paga las pantallas, o sea, que nos las da gratis. Te estoy diciendo que no cuesta dinero, no se puede. Y yo, pero ¿por qué la negativa siempre? O sea, el no por delante, ¿por qué? Hasta que entonces, un día soñé que me caía, que no sé cuántos, como hablaba del fracaso de caer, levantarse y tal, y dije, pues me voy a hacer algo que no le cueste a nadie, como mucho a mí en las rodillas y pegarme un guantazo. Entonces dije, me voy a tirar al suelo y que se apague todo, que dé la sensación de que, con perdón, puedo hablar, claro, se jodió el invento, ¿vale? Me he caído, y fracaso total, se apaga la luz, se quita la música. Digo, eso no cuesta dinero, eso es pura creatividad, pero no cuesta. Y me dijeron que no también. Y entonces dije, no voy. Me dijeron, ¿cómo? Y dije que no voy. Y quedaba un mes, claro. Tienes que ir. Digo, ya, ya, tengo que ir, pero es que lo siento, por mucho que, es que no voy a ir, si seguís así, o sea, yo no voy. Esto no cuesta dinero a nadie, esto como mucho es práctica mía de tirarme no sé cuántas veces al suelo y no cuesta dinero ni cuesta nada. No me creo que esto, los suecos os digan que no, con todas las cosas que lleva la gente. O sea, no me lo creo. Me decían que eran ellos los que decían que no. Y al final, me dijeron que sí, obviamente, pues como lo del inglés, cantar español, tú verás, pues canta en inglés, pues esto igual. Y al final fuimos y eso sí lo hice, sí fue como yo quería, pero ni la iluminación fue como quisimos. Cuando llegué allí, al primer ensayo, no me lo podía creer porque habíamos mandado todo minutado con todo el tipo de edición de cámaras que tenía que haber y todo iba al revés. O sea, yo tenía que encenderse esa cámara y miraba para allá y se encendía la de allí, pero la de la general en lugar de la de en primer plano. Esto nada más llegaba. El anterior a mí era Rusia, que tenían un montaje espectacular ese año. Claro, ver que los países llegaban y en el primer ensayo solo tenían cuatro detalles que cambiar y ver que yo llegaba y absolutamente nada tenía que ver, por supuesto, ni se apagaba la luz ni la música, o sea, nada, nada de lo que habíamos mandado. se había hecho, se había realizado en ese momento. Entonces fue un palo muy grande, pero en ese momento que mucha gente luego me echó en cara y ¿por qué no dijiste nada? Digo, ¿vosotros creéis que en esos diez días que estás ahí con toda la gente, la prensa, toda la presión que tienes, ¿verdad? ¿Te vas a poner ahí a montar el pollo ahí en ese momento? Pues no, pues a pechugas y haces lo que puedes, lo mejor que puedes, ¿no? Lo hago como puedo, aunque no me guste esto, 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 pues voy a hacer lo que yo sé hacer lo mejor posible. Y lo haces y te lo tragas y lo gestionas como puedes, pero cuando sales de ahí, con el puesto 22, 23, el que sea, da igual, el mío fue el 22, también, o sea, fatal, empiezas a echar la vista atrás y dices, no, no, es que yo ahora quiero hablar, es normal, la gente te empieza a preguntar y dices, es que ahora voy a decir la verdad porque ahora no voy a salpicar a nadie que lo está viviendo con ilusión, no les voy a quitar la ilusión, no voy a decir la verdad. Pues mira, esta es la realidad y esto fue muy bien, he ido en inglés, lo he hecho como he querido en cuanto a mi equipo y tal, pero no ha sido ni la escenografía que quería, ni la realización que quería, ni la edición que quería, nada, nada, y me ha costado hacer esto mucho y las ideas previas que tenía, todas, que eran mejores, obviamente, para, vamos, yo creo que eran mejor, pues ninguna pudo llevarse a cabo, entonces bueno, es complicado. Oye, ¿queréis preguntar algo antes de que sigamos hablando? Nosotros notamos la batalla, me gustaría preguntar a alguien, no nos comemos a nadie, venga, ¿alguno de vosotros? No hay vosotras, así que puedo decir solo vosotros, venga, tú, ¿a quién? ¿a las dos o a? A las dos, eso es luego la pregunta, ok. Ok. Sí. Perdón, inciso, lo mío fue tal cual, en Televisión Española, en Estocolmo, fue la visión de ellos, la misma, llevada allí por su lado, intentando. A mí me da la sensación que el equipo de personas que están trabajando, obviamente Televisión Española es el ente, ¿vale? Pero yo no hablo, mi problema no es Televisión Española, es la gente que está adentro trabajando. Es gente que le da absolutamente igual el festival, es gente que probablemente ni sea eurovisiva, es gente que tiene su salario a final de mes y no le van a pagar más porque tú ganes o porque tú pierdas, le da absolutamente igual. Es gente que lleva muchísimos años trabajando que Televisión Española no los va a dar de baja porque les va a costar una fortuna echarlos, que son unos carcas, que son unos cutres y entonces el que paga el pato es el que representa al país y todo el equipo que lo pasamos fatal cuando vamos a donde tenemos que ir. Eso es lo que pasa cuando te metes en una empresa donde tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro, que tú te quiebras la cabeza en hacer lo mejor posible para que ese proyecto tire para adelante y la gente que tienes alrededor no te apoya. Pues yo extrapolo eso un poco también un poco a vuestros proyectos, o sea, a todo eso que queráis hacer en vuestras carreras, en vuestras clases, en vuestros futuros proyectos. O sea, haceros los mejores aliados, gente que reme a favor, gente que sienta vuestro proyecto, pero es que nosotros teníamos al enemigo en casa. A ver, yo es que no he querido entrar en detalles, pero es que yo el año mío cuando yo represento a España a mí me penalizan, yo estoy penalizada, o sea, a nosotros nos multan con 250.000 euros que hemos pagado todos, cada uno de vuestros padres, porque vosotros sois muy jóvenes, pero todos los españoles hemos pagado 250.000 euros porque miente, porque Televisión Española se saltó las reglas del juego. Entonces emitió la final de Nadal y como el partido de Nadal daba unos beneficios de millones de euros, y Eurovisión daba muy poco dinero, dijeron, bueno, pues con lo que ganamos con Nadal pagamos la multa. Ya, pero señores, ¿quién se come una vez más el pato? Yo, que soy la representante. Y eso fue lo que pasó. Yo en mi año, la noche anterior de subirme al escenario, en Rusia, en Moscú, recibo un mensaje de Federico Llano que se confunde, que lo recibe mi madre, porque lo tenía en el teléfono. ¿Explica quién era Federico? Federico Llano era el responsable. ¿En realidad tu problema es con él? O sea, en realidad... No, no, fue con más gente, pero bueno, da igual. Pero era el cabecilla. O sea, si la persona que lleva mi proyecto me escribe la noche anterior, me escribe un mensaje que se confunde, y me pone, ¿tú crees que lo sabrá ella? Yo, obviamente, me tenía en mente, pero sin querer me mandó el mensaje a mí. Y entonces el mensaje me lo lee mi madre. Me dice, Soraya, te acaba de llegar este mensaje de Federico Llano. ¿Tú crees que lo sabe ella? Claro, ¿qué estaba pasando en ese momento? Cuando yo estaba cenando en Moscú, en España, se estaba retransmitiendo el partido de Nadal. ¿Tú crees que sabe ella lo que está pasando en España? De repente me empiezan a llegar cientos de mensajes de Eurofans, de seguidores, diciéndome, te van a eliminar. España se acaba de saltar las reglas, y no solamente las reglas, es que vais a tener que pagar multa y espérate a ver si tú puedes actuar esa noche. Yo me subí al escenario de Eurovisión esa noche al 50% de no sé qué va a pasar. ¿Y de moral? Bueno, de moral yo estaba que cogía del cuello a todo el mundo. Claro, un cabreo. Pero el otro 50% es justo las declaraciones que yo hice nada más llegar a España, y es, a mí no me tumba nadie. Y fue lo que hice. Yo salí, hice mi trabajo, y se acabó. Quedé mal, sí, pero yo he estado ahí, y de verdad, a veces en la vida, las cosas no salen como uno quiere, y a veces las cosas salen mal, muy mal, a priori. pero pasados los años, y ya viendo un poco, con perspectiva, sí, como ha pasado el tiempo, yo he aprendido una de las lecciones más importantes que podía haber aprendido, no como cantante, ni como persona, ni como empresaria. O sea, una de las lecciones más importantes que te puede dar el universo, y es saber decir no, y respetar los límites, que a veces no lo hacemos. Yo tenía que haber parado a los pies como tú, en muchos momentos, y decir, me planto, no voy, no voy a representar a España, no voy a hacer esto porque esto no me viene bien. Entonces, a veces hay que saber poner nuestros propios límites, y la situación a mí, después de, no sé cuántos años han pasado ya, desde el 2009, pues imagínate, yo aprendí esa lección. Pero a veces no te dejan, porque incluso el contrato, o sea, yo en realidad cuando decía eso era un órdago, pero yo sabía que en el fondo no podía decir que no. Vamos a ver, el tiempo no se puede cambiar, yo no puedo volver atrás, pero puedo a partir de entonces, de esa experiencia, de ese aprendizaje, yo en mis proyectos actualmente, yo he tenido que decir muchas veces que no a presidentes de compañías, y tú lo sabes, yo he tenido que dar puñetazos encima de la mesa y decir, no, voy a hacer esto, no lo hago. Entonces, a veces las situaciones que se nos presentan en la vida, son aprendizajes para cualquier cosa, no tiene nada que ver con la vida personal, pueden ser también para el trabajo, para las amistades, para muchas cosas. O sea, que yo de verdad, te lo digo de verdad, os lo digo de verdad, yo aprendí una lección súper importante, a pesar de todo lo que me comí. Y es verdad que ahora, por eso antes no me he querido meter en tantos detalles, porque yo ahora, pensando en eso que yo viví, a mí eso no me quita ya la energía. Ni me paro ni un minuto en pensar en eso. Y en cambio te acuerdas de lo bueno, de lo bueno si te acuerdas. Lo único que me acuerdo es, de trabajar mucho, muchísimo, de coger las riendas de mis proyectos desde entonces, con unas ganas y con un ímpetu que nadie lo ha hecho. O sea, yo desde aquel momento cogí mis proyectos y dije, a partir de ahora, en mi proyecto, en todo eso que me representa a mí, mando yo y no toca a nadie más. Soy permisiva y acepto opiniones. Y de mi equipo me gusta que me digan, pero la última decisión y la que toma las decisiones, soy yo. Y de la que se sube al escenario es tú. Por supuesto. Pero en la vida igual. En la vida igual. Cuando tú tienes que, al fin y al cabo, sacar la cara por algo, eres tú. Eres tú la que tienes que decir que no o que sí. Pues esto no lo quiero. Y marcar los límites. Cuando alguien te va a hacer daño, cuando alguien... No, esto no, tú no. ¿Sabes? Hay que saber parar. Y yo aprendí esa lección. Eliminar los tóxicos, tenerlo distante, lejos. Sí, sí. Alguno de vosotros, venga, alguna curiosidad, no tiene que ser del festival de evolución, de las artistas, del mundo de la música. Venga, que os veo ahí muy relajaditos. Tú ya has roto el... Curiosidades. Venga, alguno. Aquí, venga. Ahora nos pregunta sobre la isla de las tentaciones. No, no, eso no. Pues sí, podremos contestar también. No la he visto ni un día, ya que no lo sé. Pero... Ponte el micro, que se te oiga ahí perfecto. Es una pregunta para las dos y sería la siguiente. ¿Qué creéis que tendría que pasar para que el festival volviera otra vez a ser puramente algo musical y dejar atrás la influencia política? Cambiar de ente. Televisión española que desaparezca. Que una empresa privada... Pero eso sería a nivel nacional. Claro, eso sería a nivel nacional. A nivel europeo. A nivel de todos los países que participen. Yo creo que es muy difícil que no entre como en todo. Creo que es muy difícil que no entre la política de alguna manera. O sea, puede ser de una manera más sutil o no, pero al final hay muchas cosas en juego entre los países y son muchos meses hablando de unos países, de otros, de un representante, de otro. Y eso al final a la gente lo que hace es poner a la gente frente a la otra. O sea, es decir, a una ciudadanía frente a otra. Y al final eso lo que hace es que salga todo lo bueno, toda la unión y todo lo que separa también. Es como que te pone en escaparate todo. Lo bueno y lo malo de las convivencias que hay en Europa. Y al final, pues, yo creo que siempre va a salpicar de alguna manera. Que es inevitable que tengas ciertos favoritismos, ciertas predilecciones, predilecciones unos países por otros, algunos, no siempre sucede así. Es verdad que de repente hay una actuación, hay veces que las cosas son incontestables. hay veces que una actuación puede ser incontestable y que si lleva una canción que es incontestable y todo, la escenografía, la canción, el artista, todo es incontestable, creo que ha pasado a veces que todo el mundo está de acuerdo que tienes que ganar este. O sea, hay veces que... Pero cuando las canciones son buenas o hay muchas canciones buenas y la competencia está muy equilibrada y no hay nada que de verdad destaque y que digas esto no lo ha llevado nadie nunca, es muy diferente. Yo creo que entra todo eso. O sea, que entran ya muchas más cosas en juego. Yo no diría que es tanto político, sino yo diría que es una cuestión más de... de vecinismo, que suena como un poco más rancio todavía. Sí, por eso, la elección está cerca. Pero no tanto de política. Está cerca. No de política, sino tú sabes que para ganarte un votito más para tu representante a veces tienes que votar al vecino porque sabes que todos los años... Es que Portugal no la ha jugado muchos años. Sí, sí, sí. O Italia, o todas las canciones, es verdad. Y es más, yo diría que cada... Y yo soy eurovisiva. Yo he visto Eurovisión todos los años de mi vida desde que soy pequeña. Fue una de las claves porque luego decidí presentarme básicamente, si no. Pero yo no creo que... Ahí hay como un rumor de que Eurovisión es política. Yo no lo creo. Permitidme que os diga que no lo creo. Creo que es una cuestión más social. No social política, social, social. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Social. Es decir, tú sabes que los países del este, bueno, pues estuvieron unidos durante una época y es verdad que hay familiares, hay conocidos, hay amistades... Tienes a gente que está en ese país. Tiras, tienes ese vecinismo y tiras. Pero lo que tú has dicho, es verdad que yo te doy la razón, hay canciones que son obvias. Hay canciones este año va a ganar, o Suiza o Francia. ¿Pero por qué? Joder, porque son buenos temas, porque los intérpretes son buenos, porque están haciendo una buena campaña. O sea, hay una sorpresa, ¿cómo puede pasar? Y gane otra que nadie espera. Estos últimos años no ha fallado mucho, ¿eh? No, de hecho hay casas de apuestas, hay casas de apuestas que ya van viendo un poco cómo va el tema de... Sí, pero a veces, joder, se equivocan un montón. Bueno, pero no tanto en los últimos años. Cuanto más atrás en el tiempo... Más se equivocan, Sí, pero cuanto más cerca de ahora de tal, yo creo que cada vez, afortunadamente, el Festival de Eurovisión tiene un tinte menos político, ¿vale? Un poco así. Yo creo, ¿eh? Vosotros que sois... Ojalá siga... Vosotros que sois... Ah, perdona, dime, dime. No, ¿por qué penalizados? El clasicismo de Televisión Española, vamos a ver, por el ente público. No, nosotros vamos, nosotros vamos, no penalizados, vamos con menos barzas de ganar. Cuartados, cuartados. Sí, 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 por supuesto. Por eso te digo que la solución es que, para mí, la solución de que para que España quede bien es cambiar la base fundamental donde nosotros, de alguna manera, construimos nuestro proyecto, que es Televisión Española. Sí, sí, Televisión Española tiene que desaparecer. Televisión Española tiene que desaparecer de este proyecto de Eurovisión. O tiene que haber un equipo diferente. Y es más, no sé si lo estáis viendo, en estas semanas, Telecinco, empresa privada, está sacando, está trayendo a los representantes de otros países, y les está haciendo más promoción a esos representantes que Televisión Española, a nuestro propio representante. Que tiene un contrato firma con ella. Partiendo que Televisión Española, no quiero ser negativo, no la venía el tato. Estamos hablando de la verdad pura. A ver, que levante la mano quien ve aquí Televisión, la uno. Claro. Bueno, hay generaciones, ¿eh? Bueno, tú. Hay generaciones. Yo quería haceros una pregunta. ¿Qué tenéis una media? ¿24, ¿25 años? Una cosa así. Menos, menos todavía. Es decir, a vuestra edad, que sois muy jóvenes, ¿hay alguno que no haya visto nunca el Festival de Eurovisión? No. claro. Pero a lo mejor ellos tiran más un poco por el futuro de lo que viene ahora, que es una televisión selectiva. Vosotros veis Netflix, veis canales digitales, que es un poco el futuro de las nuevas... La televisión a la carta. Pero eso, yo creo que a la gente joven y a los que ya tenemos una edad, pero si hay eventos concretos como puede ser un deporte, un festival de Eurovisión, eso sí queremos verlo en directo o en diferido, pero lo queremos ver porque además eso no te lo ofrece ninguna plataforma de pago. Claro. Pero por eso os preguntaba si a vuestra edad tan joven hay alguno que se sienta tentado de ver eso un sábado por la noche o paséis y vais a lo vuestro. Es decir, ¿cómo lo veis muy lejano es un festival de Eurovisión? ¿Lo veis muy casposo a vuestra edad un festival de Eurovisión? Lo podéis decir, ¿eh? El formato que hay ahora. Es decir, eso sí hay que reconocer que cada año hay una tecnología visual maravillosa, una colección de LED, se nota que cada país gasta una millonada en imagen, pero ¿capta la atención de vosotros a vuestra edad? Contesta tú. Pásale el micro para que escuche bien, por favor. Aquí se escucha poco. Ocho de la tarde, no de la noche, una cosa bien pieta, sí. Bueno, si no habla que te escuchamos. Habla, habla. A lo mejor está apagado de allí. Bueno, te escuchamos, a ver. Te escuchamos. A ver. No. Habla. Da igual, habla, habla, si te vemos. Si me dais la opción de un sábado a las ocho de la tarde poder ver Eurovisión, yo creo ver cualquier otra cosa, yo creo que no está tan bien promocionado o no llega tanto al público joven como para que a mí eso me interese más que por ejemplo estar viendo yo como cualquier otro joven, viendo YouTube. Claro. Sí, sí, así es. o viendo cualquier otra. Vamos, yo lo que creo de la sociedad joven ahora mismo porque lo veo como algo que está muy anticuado que no se retransmite para los jóvenes y que ahora mismo no tiene ningún tipo de atractivo para nosotros. ¿Yo puedo contestar a eso? Sí, sí, contesto. Ok. ¿Sabes cuál es el problema? Que Televisión Española no lo vende bien. Porque si lo cogiera una plataforma que le diera un posicionamiento mucho más fresco, más actual, porque te aseguro que muchas de las canciones que luego escuchas en radio muchas de ellas salen del festival de Eurovisión. Lo que pasa es que a ti no te las venden bien. ¿Entiendes? O sea, yo os planteo un reto para este año. Hacerme caso porque yo no como representante de Eurovisión sino como consumidora de música y como productora de música y como echarle un vistazo. En serio, hay puestas en escena, hay canciones que son increíbles. Pero lo venden mal. Sí, pero yo te iba a decir la otra parte. Hay canciones increíbles y hay canciones malísimas. Sí, también. Es decir, hasta hace no muchos años y vosotras hicisteis dos temas digamos muy actuales a lo que se vuelve a hacer que son los cánones del festival de Eurovisión. Que es una canción, yo oigo un tema, imagínate, pongo un país por decir Francia y oigo la balada en el 2021 de Francia. Te digo hipotéticamente, no sé ni la canción que tienen este año. Yo oigo a Francia en los 70 y me suena igual. Hay una selección de canciones caposas, cariñosamente, que seguramente a todos vosotros no os atraen. Es decir, la mayoría de la gente joven escucha otra música que no hay en el festival de Eurovisión. Sí, pero ella ha invitado un poco a ver el festival en sí, porque no solo a nivel música, a nivel visual es espectacular. Es espectacular. Es una producción muy bestia. Es una maravilla. Rápidas. Diez minutos. Eso es. Series cortas. Está guay. Está guay. Para eso paso, me veo mientras una serie y luego que sé que dentro de 20 minutos va a salir España, pues lo veo. O veo este que me han dicho que es la canción. O lo veo en diferido, a velocidad rápida, la canción que me interesa. O busco luego en YouTube la actuación de la que ha ganado, el no sé qué, el favorito y tal, pero después ya todo lo he pasado. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Oye, estamos hablando de todos esos problemas de lente, pero vamos a hablar de la parte lúdica, que no sé decir, cuando llegáis tú a Suecia y tú a Rusia, eso es como una convención de jóvenes que luego salís de fiesta por la noche, se liga, no se liga, Rusia contacta con España, España con Italia, o allí cada uno va a lo suyo, o está todo tan pre, pre, pre que no tenéis minutos. Depende mucho. Decir la media verdad. La verdad no se puede. No, yo voy a decir todo. Yo es que creo que no tiene nada que ver la experiencia cada año ni con cada artista ni como lo que sea. Mira, a mí, yo te voy a contar lo mío. A mí me invitaron a una fiesta de Eurovisión, una fiesta en la que los rusos, que a mí no me gusta tachar a nadie de nada, pero en aquella fiesta a mí no me dejaban entrar y yo era la representante de España y mira que tengo cara de más de, pues eso. Que era muy bip, bip, bip. No, no era bip, bip, bip. Es que ahí había señoritas. Había señoritas y entonces yo veía que se me colaban las señoritas y yo decía, perdona, yo soy la representante de España, no me dejaban entrar a una fiesta. No pude entrar a la fiesta a la fiesta de Eurovisión porque, pues no lo sé, no lo sé por qué. El caso es que yo ya era otra. Entré, dejé mi abrigo y cuando ya iba a entrar a la zona de tal, no me dejaron entrar. Al día siguiente se presentaron en mi hotel, yo creo que esto todo fue Federico ya, Vinieron con un ramo de flores a pedirme perdón. O sea, yo me perdí mi propia fiesta. O sea, imaginaros el desastre de mi año. Ahora, eso sí, luego yo me pasé el día haciendo entrenamientos, vi muy poco de Moscú, muy poco de Moscú. Mi familia que me acompañaba fueron los que realmente disfrutaron de eso. Caro, carísimo, Moscú, caro, carísimo. Sí, bueno, hay unas visitas que vas con tus compañeros, que se juntan y hacen el paripé, te graban allí, como haciendo allí, cada uno va a lo suyo y al final yo, sinceramente, poca relación. Yo muy poca relación y mira que mi año iba Noa, iba la madre de la niña, ¿cómo se llama la niña esta activista? Su madre. Pues su madre, yo estuve ese año con su madre, su madre es cantante de ópera por Suecia, representó a Suecia ese año y quiero decirte, mi año iba gente espectacular, gente, pero claro, esa gente que ya tiene carreras en sus países, pues llegaron al hotel, no hacían fiestas, nosotros sí que es verdad que hicimos una cosa muy mala, muy mala, que fue a Federico Llano, al que era, el que nos hacía un poco la vida imposible, pues lo encerramos en su habitación, le pusimos papel en la puerta, no deshidrías, sí, bueno, le pusimos papel, pegatinas fuera, de esas de, sí, y le pusimos plantas del hotel y entonces no podía salir de su habitación. ¿Pero en serio? Sí, la madre mía. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo lo tuvisteis encerrado? Pues unas horas, pero bueno. ¿En serio? Sí, era un poco la edad, me tenéis que entender, en aquel momento, entre el disgusto y tal, pues bueno. Oye, bueno, mira, bueno, había un poquito de diversión. ¿Jugaste tus cartas? ¿Y tú saliste de fiesta o no, Varey? Yo sí. Sí, ¿no? O sea, yo, 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 decir, y los seguidores. Que no entrases en el hotel. Para quitarte el cabreo, por lo menos. que me lo pasé, que me, que, o sea, que yo me lo he pasado, me lo pasé durante todos esos meses. Increíble, pero porque es verdad que fue un año, la gente te lo dice, que no siempre pasa. Hay años en los que la gente, pues como cualquier persona, puedes tener química o no. Y por lo que sea ese año, tuvimos mogollón de química a unos cuantos países, íbamos todos a una, como fuente de junta, o sea, siempre, a todo, a todo, a todo. A la hora de comer nos juntábamos, a la hora de estar luego en el hotel, después, por la noche. Pero porque estabais todos en el mismo hotel. Estábamos todos, sí, casi todos, pero nosotros en mi año cada uno estaba en un hotel. Es que es muy distinta cómo lo vive cada uno, cómo se organiza cada año, cómo son los artistas de cada año, todo, cómo te toca a ti, si has sido preseleccionado o no, si quieres irte a toda la promoción previa o no, porque hay artistas que no quieren ir y no van. Y su equipo decide que van directamente al festival, entonces obviamente no hacen esa piña, pero los que sí decidimos ir desde el principio a todos los conciertos que se hicieron previos, y tienes ya con... Claro, al final nosotros, y de hecho yo sigo hablando con gente de Francia, con gente de otros países, que al final me sigo llevando bien, y sigo por Instagram y tal, pues hablándonos de vez en cuando, con la de Italia también, al final hay gente con la que te sigues llevando. Bueno, estamos ya en la recta final. ¿Alguna pregunta más sobre esto, del Festival de Eurovisión, que quiero pasar brevemente a otra cosa? ¿Alguno más? ¿Tiene alguna duda? Venga, cuéntanos. O de lo que quieran. ¿Cuándo estabais en la Green Room? Sí. Decía, vosotras en algún momento dijisteis, gana Riva, gana Yamada, o veíais otro claro favorito. ¿En el momento dijisteis, gana Alexander Riva, gana Yamada? ¿En mi año? ¿O dijiste, gana otro? Yo es que no veía nada. Yo solo me hundía en ese sofá. Porque, es que eso no lo hemos hablado, es decir, puesto malo. Es decir, ¿qué se siente cuando estáis ahí reunidos y no os votan los países? Mira, yo lo pasé fatal. Tierra, trágame, no valgo para nada. Ya lo sabía, que me iban a votar mal. Que yo ya lo sabía. Ya, ya. Claro. yo estaba penalizada. La moral abajo completamente. ¿O no? Pues, ¿sabéis lo que hice? Os voy a contar algo. A ver, pero esto es muy yo. Los que me conocen, sabéis que esto es muy yo. Yo vi a mi padre destrozado. Vi a mi madre destrozada. Mi padre había viajado con la rodilla rota. Toda mi familia que viajó llorando. Entonces, yo dije, claro, yo quería llorar. Quería llorar fuertemente. Mucho. Claro. Entonces, cuando nos montamos en el autobús, cuando terminó el festival, respiré muy, muy, muy hondo y dije, me tengo que venir arriba, porque está todo el mundo destrozado. Y entonces, cuando entré en el autobús, entonces, cogí el micrófono del autobús y les dije, señores, le digo, aquí no se llora. Dije, pero así, ¿eh? Digo, aquí no se llora, porque hemos hecho lo que veníamos a hacer. Claro. Hemos hecho los deberes, hemos cumplido con la parte que se nos ha pedido, hemos cumplido con el contrato y lo hemos hecho. Otra cosa es el resultado final. Así es que nos tenemos que ir todos con la cabeza muy alta. Nos tenemos que ir orgullosos del trabajo que hemos hecho. Y claro, yo entiendo que, claro, si yo, que era un poco la más afectada a la que le iban a dar, porque nos olvidéis que al día siguiente vuelves a tu país. Y te está esperando toda la prensa. Claro. Y en ese momento, ¿leís la prensa o no queréis saber nada durante una semana de los medios de comunicación? Porque sabéis que van a pegar por todos lados. Es que te están esperando en el aeropuerto. Claro, te llega. O sea, aunque no quieras, lo oyes y lo ves y te lo tragas. Tienes que aprender a gestionarlo, pero sabes que te toca y es lo que te toca y no pasa nada. Es parte de la responsabilidad de haber representado a tu país y sabes que es tu papel en ese momento y ya está y lo vives como puedes. Y tienes dos opciones, ser muy falso, muy falso, muy falso y dar las gracias y decir, pues bien, todo ha sido una experiencia maravillosa. Muy de verdad, muy de verdad, como hemos sido ellos, contar la verdad de todo, lo bueno y lo malo y ser honestos con lo que nos ha pasado. Porque muchos de los representantes que han ido se han callado y han preferido quedar bien para que no se les cayera contratos con Televisión Española. Que te digo una cosa, que en realidad estas otras... Son muy inteligentes. No, 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 escucha, pero te digo una cosa. Si tú hablas como hemos hablado nosotras de en realidad no es Televisión Española, sino... La gente que trabaja. No, la gente que trabaja en concreto en el Festival de Eurovisión en esos años porque ahora mismo ha cambiado el equipo. Luego ahora mismo yo no sé las experiencias desde Manel, no sé cómo las han vivido ellos. Yo te hablo de las que hemos vivido nosotras previas con Federico Llano que era el que llevaba todo, lo de la batuta. Entonces, es verdad que no es contra Televisión Española, es contra las personas que están en esos puestos para dirigir el Festival de Eurovisión y sobre todo lo que es la parte creativa porque a mí me parece fenomenal que Federico Llano dirigiera lo que fuera a nivel administrativo no sé cómo decirlo de otra manera o de logística de otras cosas porque lo tiene súper estudiado y se lo sabe perfectamente. pero a nivel creativo que deje a la gente que crea y quién va a saber mejor que los propios artistas y su equipo para crear, quién va a saber crear mejor ese ambiente, ese espectáculo, esa escenografía, ese baile, ese vestuario, ese todo cuando son los que lo han creado y lo han llevado ahí. Entonces, ahí creo que la gente que se calla y que es muy prudente y muy mosquita muerta me callo, lo hacen por miedo a eso pero en realidad yo por ejemplo esta mañana te lo estaba diciendo a mí me ha llamado esta mañana Toñi Prieto y me sigue llamando todos los años para un montón de cosas. Pues a mí no, a mí me tienen vetada en Televisión Española con todo lo que tiene que ser con el Festival de Eurovisión porque dije lo que pasó y ya está. Pero está bien que lo sepan. A ti te llama Toñi Prieto, a mí no me llama Toñi Prieto y a mí me veta en los programas de Televisión. Yo eso no lo sabía. No en todos pero en los que tiene que ver con Televisión Española. Entonces, eso es a veces lo que tiene que ver pues decir la verdad. Mira, eso no lo sabía. Fíjate. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Tenéis algo más? Hemos empezado por lo que estamos viviendo ahora que era estar un año en dique seco. Cantantes como vosotras que además cantáis de maravilla, tenéis buenas voces, ¿qué hacéis para mantener las cuerdas vocales en activo sin cantar? Es decir, porque ahora no hay bolos, cantáis en la ducha, cantáis en casa, le cantáis a los niños. ¿Qué haces ahora ya en casa por ejemplo con tu hija? Bueno, a ver, ¿cantáis? ¿Te marcas unas pautas de clase tú misma mentalmente? Oye, ya que no tengo bolo necesito cantar media hora al día o una vez a la semana en serio, ¿qué haces normalmente? No, hombre, yo tengo unos ejercicios grabados en el teléfono que son unos ejercicios de 15 minutos que son unos calentamientos, a ver, como un deportista de élite. Porque en Instagram en la pandemia cuando no podíamos salir yo te he visto cantando y haciendo conciertos, además maravillosos, cantando versiones y luego para ella también ha estado muy implicada en Instagram. Pero fuera de eso, privadamente, ¿qué haces normalmente para estar activa musicalmente? A ver, las cuerdas vocales son músculos, tienes que activarlas, al igual que si te dejas físicamente, al final llega un momento que si no andas y te quedas apoltronado ahí en el sofá, pues al final las rodillas, el cuerpo se resiente. Pues las cuerdas vocales es lo mismo. Tengo unos ejercicios de vez en cuando en casa siempre tarareas, siempre cantas y más con un niño en casa. Entonces cantas un poquito y luego te haces algunas veces los ejercicios y parece que no, pero no es lo mismo que estar en activo al 100%, Jorge, pero bueno, pues como el que va al gimnasio, ¿váis al gimnasio vosotros? Tienen un pedazo de gimnasio que he visto antes. Para el gimnasio, la pregunta, ¿vais al gimnasio? Sí, pero cuando vais todos los días ¿se nota o no se nota? Claro, se nota en el cuerpo, pues lo mismo, el día que no vas, pues se nota. ¿Y tú, Arei, ¿tienes alguna técnica o tampoco? ¿O ahora con los bebés tampoco tienes mucho? Les cantas a ellos, ¿no? No, guión. Además, a mí una cosa que me gusta mucho que es poner voces, voces extrañas, raras. Y entonces, como a los niños les hace mucha gracia, obviamente, poner voces raras, pues, yo qué sé, hago de bruja, de repente hago de pitufo, de repente hago de la sirenita, de repente... Entonces, me paso el día como haciendo, pues eso, un poco el payaso, pero con la voz. Y parece que no, pero bueno, las ejercitas. Y hay una cosa muy curiosa que me ha pasado desde que me quedé embarazada, a mí me ha costado muchísimo toda mi vida hacer falsete, muchísimo. A no ser que fuera falsete lírico, o sea, fuerte, impostado, ¿no? Con toda la proyección. Pero hacerlo piano, bajito, en plan, yo qué sé, Cristina Aguilera, esta gente, Que lo hace, y dices, madre mía, qué asco das. Pues no me ha salido en la vida. Bueno, pues fue quedarme embarazada y como si me hubiera cambiado algo en el cuerpo, que por lo que sea, eso, otras cosas más mantenidas, con más proyección por el apoyo y por la dilatación que tuve y todo, al final me cuesta más, pero en cambio el falsete, solo de repente, y me he tirado años con profesores de canto intentando, y me decían, no entendemos por qué no puedes hacerlo, tal, porque ya no tienes nódulos, yo tuve nódulos hace tiempo, pero ya no los tengo desde hace muchos años, y no lo entendíamos nadie, y de repente, eso no me cuesta. Bueno, pero yo me paso más el día, más que hacer ejercicio y tal, me paso el día haciendo el ganso. Bueno, hoy queríamos, en Pío 12, a los que habéis venido, que estamos aquí entre amigos y familia, que conocíres a dos personajes, dos voces de nuestro país, que no solo han estado en el Festival de Eurovisión, sino que tienen su trayectoria, por ejemplo, Vareide Jovencita estuvo en el Festival de Benidorm, ahí empezó ya el tema del festival, y luego compone, baila maravillosamente bien, y ojalá cuando se abra el mercado, y sobre todo la pandemia, se vaya ya a su casa, podáis verla a ella, y por supuesto a Soraya, que os voy a contar, son dos voces maravillosas, además, da muchísimo gusto trabajar con ellas, porque yo que llevo 41 años en la radio, que se dice fácil, 41 años, el año que viene ya 42, soy de los pocos que empezó a trabajar con casete y discos, y ahora fíjate, estamos con ordenadores, y antenas digitales, bueno, yo he tenido la suerte de vivir toda esa evolución, y seguir haciendo radio hoy día, entonces puedo contar mil batallas, y trabajar con muchísimos artistas de todo tipo, y pelaje, y ellas son de las que, aparte de ser profesionales, se puede trabajar muy bien con ellas, son de carne y hueso, como a mí me gusta, porque en esto del artisteo, yo he tenido a gente famosísima, que han estado muy arriba, pero yo siempre digo lo mismo, estás abajo, y cuando subes, luego bajas siempre, da igual que dures más, entonces la gente que se vuelve tonta, al final, y te digo otra cosa, y ser madre, es una cura, no, eso es maravilloso, es decir, de ego, bestial, que yo creo que, es la última pregunta que os quiero hacer a Soraya y a Baray, el ser madre, os ha cambiado mucho, a la hora de cantar, es decir, cambian los patrones, me imagino, cuando vas de gira, de concierto, esa sensación de no estar con tu pequeña, Soraya, seguro que sí, porque la conozco, y tú eres otra madraza, es decir, cambia todo, mira, yo he estado solo en dos actuaciones desde que di a luz, y en las dos, te decía antes, que a veces he hecho la vista atrás, y como en realidad no han sido dos actuaciones de un proyecto mío, sino que ha sido ir a una televisión, cuando en realidad tampoco estaba promocionando nada concreto, me sentí un poco como, que ahora he hecho la vista atrás, y digo, pues hubiera dicho que no, en realidad, antes lo hablábamos también, que empiezas a priorizar, y a decir, pues no sé si quiero estar tan en la palestra como deseaba estar antes, y no es una cuestión de verdad, de decir, bueno, pues ya está, me conformo, he sido madre, ya me abandono, no, 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 es que de verdad, a mí por lo menos me han cambiado mucho las prioridades, y de repente quieres lo de cerca, lo tangible, tu familia, tu gente, no, es como que de repente todo eso se desvanece un poco, y tiene menos importancia el aplauso, quieres estar con la gente, y quieres, lo que dices tú, aportar con tu música, y ayudar al público, y a la gente que te escuche, pero quizá como desde otro lado, como persona, como profesional, y como cantante también, o sea, diferente, es como que te apetece traer otras cosas, dar otras cosas, y desde otra perspectiva, a mí por lo menos. Tus bebés son pequeñitos, me decías que tienen dos años, tu hija ya tiene cuántos, cuántos, es decir, que tú si has tenido ya tiempo, antes de que llegara la pandemia, de cuando has ido de gira o de concierto, llevarte a tu hija, porque es que te cambia mucho, saber que tu hija está en el camerino, o viendo el concierto, ¿no? No, Manuela, mi hija Manuela se viene conmigo a los conciertos, me la llevo a las fiestas de cadena 100, porque yo no tengo ningún problema, forma parte de mi vida, y yo creo que lo bonito es naturalizar las cosas, a mí me gusta que ella entienda, ella no sabe quién es su madre, ni a qué se dedica, pero ella acompaña a su madre, dónde tiene que ir, yo la veo feliz, en el momento que yo veo a mi hija, que no está feliz en algún sitio, pues se va con su padre, y no hay problema, pero tenéis que pensar que yo siempre intento llevar esta conversación, un poco extrapolarlo a sus vidas, ¿no? Está claro que sois muy jóvenes, y yo creo que ahora vosotros estáis en otro punto, yo cuando fui madre fue con 34 años, o sea, vosotros os queda todavía, os llegará algún día, y ahora lo veis como muy de lejos, pero yo creo que tenéis que aprovechar muchísimo lo que estáis haciendo ahora, disfrutar muchísimo, de verdad, que no os quedéis con ganas de hacer nada, yo creo que ahora es el momento de invertir todo, ese 100% de capacidad que tenéis, porque es verdad que cuando te llega un hijo, cuando te llega una familia, cambia, cambia, y es verdad que os queda muy lejos, pero tenerlo en cuenta, al final el tiempo pasa, y os va a tocar, os va a tocar como nos ha tocado a todos, que yo con 21 años, yo entré con 23 años a Operación Triunfo, y yo he vivido muy bien, he vivido muy feliz, he sido en cuerpo y alma para mis proyectos, he probado, no sé, creo que estáis en un momento súper bonito de vuestras vidas, a pesar de lo que estamos viviendo, creo que todo se puede hacer con cuidado, con... Lo has dicho más veces en las redes, con cuidado y con prudencia. Sí, se puede vivir con prudencia, ahora mismo con esto que lleváis, yo creo que lo que no podemos, es dejar que el tiempo pase, y no aprovecharlo. Echar la vista atrás, aprovechar el momento, hacer amigos, eso es lo más bonito, disfrutar de vuestra carrera, de vuestra vida, de probablemente ninguno, ¿sois alguno de Madrid? Ninguno, claro. O sea, es que tenéis que vivir esto al máximo. Entonces, cuando llegue la familia... La única de Madrid eres tú, bueno, no sé si tú eres de Madrid, ¿no? Soy yo. Yo soy de Murcia, y tú eres de allí, de Extremadura, y me imagino que de muchos puntos del país. Bueno, gracias por perder esta hora y poquito con nosotros, tú querías, dime. Te oímos, te oímos. Sí, te oye. Quería destacar una reflexión que habéis hecho, pero que quizás se ha quedado un poco diluida en todo esto, ¿no? Y que creo que es muy importante para estos chicos, pues que es algo que habéis comentado al principio, la capacidad de reinventarnos. Porque cuando uno tiene estas edades, pues tienes un proyecto. Voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, voy a opositar. Y por circunstancias de la vida, de repente llegas a una edad en que las circunstancias te obligan, pues a reinventarte. Totalmente. A cambiar ese proyecto. Y quizás, pues en estas edades, no se es tan consciente de ello. No, de hecho, yo creo que tienes como muy claro, ¿no? Quiero dedicar mi tiempo a esto. Porque a mí lo de quiero ser, me gusta poco decir quiero ser, porque parece que somos nuestra profesión, ¿no? Y es como, bueno, somos muchas más cosas. Entonces me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces es verdad que lo tienes como muy claro con una edad y la vida va, la vida viene como viene. Pero en estas edades el propósito es muy fuerte. Sí, sí, pero que si luego de repente la vida te cambia y te hace un giro de repente... Pero la vida les queda mucho. Vamos a vivir poco a poco. Yo creo que ahora no son tiempos de andar fantaseando con lo que... No sabemos ni lo que va a pasar mañana. No sabemos ni lo que va a pasar mañana. Así que centrados en los vuestros, enamorados por lo que estáis aquí, de vuestros estudios. Yo cuando tenía 17 años, terminé la selectividad con muy buena nota. Y cuando yo le dije a mi madre que quería ser actriz, mi madre me dijo, chica, ¿de verdad? Y yo le dije, pues sí, dame la mano que nos vamos a Madrid. Y mi madre se vino conmigo, pero podía haber hecho una buena carrera. Y a mí lo que me gustaba en ese momento era aquello. Y yo sé que ellos están aquí, están haciendo unos esfuerzos, sus familias, porque ellos estén aquí, están en un sitio súper privilegiado y maravilloso, y yo sé que ellos están aquí en conciencia total. Entonces, yo creo que tenéis que disfrutarlo. O sea, ya está. Y lo están haciendo, no me cabe la menor duda, seguro. Pero que no pasa, o sea, es verdad que, yo creo que es verdad que tiene razón en que vivan en la hora, que estén ahora. Ya está. Pero, que no tengan miedo a si, de repente, la vida les lleva por otro lado y cambia radicalmente, que hay tantas cosas para hacer en la vida. O sea, que muchas veces uno dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y ahora lo pienso, en mi caso, ya hablo solo de mi experiencia, pero yo ahora mismo pienso, pues no sé si lo que más feliz me hace y lo que quiero seguir haciendo es música. O sea, ahora mismo, después de tener, digo, no sé si de repente quiero hacer otra. pero es que nosotras ya somos un poco más mayores. No, por eso, por eso, por eso. Ellos ahora están en pleno apogeo. Sí, por eso, que ahora mismo, si lo tienen claro, que vayan a por ello, por supuestísimo, pero que no les dé miedo, el de repente cambiar de opinión. Oye, yo me he quedado, yo quiero saber de dónde son, cómo se llaman y qué están estudiando. A ver, a empezar, presentaros, y decir el nombre y de dónde sois. Me encanta. Guau, me encanta. Madre mía. Haciendo cohetes. Ya lo sabía que eras de mi tierra. ¿Por qué? Por el acento, porque tú fumamos. Muy bien. Muy bien. Vaya, vaya, para que veáis los cambios. Mira, yo cuando acabé los estudios primarios, luego hice el COU, y en aquella época, se llamaba COU, y quería ser médico. Terminé la carrera de económicas, y al final fui, durante los cursos de radio, imaginaos tú, desde que empecé a lo que terminaba. Y he sido muy feliz, soy muy feliz en esto. Por eso digo, como decía Soraya y Ibarri, que uno se puede, podéis estar estudiando esa carrera, terminarla, y de pronto, en la vida se cruza otra historia, otra carrera, otro trabajo, y cambia. Simplemente no tener miedo al cambio. Lo importante es, lo que hagas, intentar hacerlo bien. Y que estés feliz. Y ya está, y ser feliz. Lo primero es ser feliz y serlo bien. Chicos, un aplauso para nuestras estrellas. Para vosotros. Gracias. Qué guay. Qué carreras tan guays, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo juro, estabais diciendo las carreras y es como, qué emoción. conoces, conoces una, el que estaba haciendo espacial, no, sí, ¿no? ¿Aeroespacial? Entre los dos, el de la bolsa y el de la... Hay una, no, tú, vale. Hay una empresa que se llama Virgin Galactic, ¿la conocéis? Bueno, pues búscala. Porque va a hacer viajes dentro de nada al espacio y ya hay gente que ha comprado ya el pasaje, o sea, que... ¿Se imaginan que hiciéramos un concierto en una mesa en la luna? Pues ya lo están haciendo. Ya hay gente, ya hay, yo qué sé, Brad Pitt que está ya comprando. Un segundo, ¿sois el futuro de... Totalmente. Mira, no solamente de lo que va a pasar en España, sino sois un reflejo súper bonito de la sociedad que viene ahora. Es que ellos tienen al alcance de su mano cambiar el mundo. Totalmente. Con vuestras profesiones, con lo que estáis estudiando, no son cosas banales, no son, de verdad, sin poner en decremento a ninguna profesión, ¿vale? Porque lo artístico es... Nosotros alegramos, nosotros curamos mentalmente a la gente, somos doctores que no tocamos realmente, tocamos el alma, tocamos otras cosas, entretenemos a la gente, que es algo muy importante, pero vosotros tenéis una responsabilidad muy grande con vuestras profesiones. Tenéis unas profesiones... Joder, los que estáis estudiando química, es que ahora... Física, 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 y químico también. Y químico, sí, es que lo que está pasando en el mundo, yo creo que os tiene que estar ahora mismo haciendo así en la cabeza. Totalmente. O sea, no, digo, me parece que sois una responsabilidad representación súper bonita de las futuras generaciones de este país. O sea, sentíos súper orgullosos de lo que estáis estudiando, de quiénes sois, de los esfuerzos que están haciendo sus padres, ellos mismos estudiando, comprometeos con la profesión y cambiar el mundo. Está en vuestras manos y sé que vais a ser capaces. Como veis, hay muchos artistas que de cerca se ganan. Vais a dormir tranquilos, oye. Ahí, el mundo está en vuestras manos. Nada. Yo quería ver una serie y el mundo, tengo que arreglar el mundo. Pues sí, es verdad. Joder, vais a arreglar el mundo. Real. Vais a hacer lo que queráis.